Las notas salen Corren a ciegas en medio de una habitación Y que mareo esta escalera Tantas vueltas de caracol Y a veces subo encima la hoguera Para sentir allí el calor Y a veces tengo que acostumbrarme Estar tan lejos de tu dolor Y tu guarida a mi me sienta bien Con mi saliva te quiero conocer Y tus sonrisas que siempre vencen A la barrera de pie Se abre la puerta Se escapa el gato Que quería oler la libertad Tierra la jaula Tierra el pájaro No podrá parar su cantar Ella lo sé Que es difícil de ver Y una otra vez Encuentro y pierdo el duandel Que me sienta bien Con mi saliva te quiero conocer Y tus sonrisas que siempre vencen A la barrera de pie Y tu guarida a mi me sienta bien Con mi saliva te quiero conocer Y tu sonrisas que siempre vencen A la barrera de pie A la barrera de pie A la barrera de pie Y tu guarida a mi me sienta bien Y tu guarida a mi me sienta bien Con mi saliva te quiero conocer Y tus sonrisas que siempre vencen A la barrera de pie La barrera de pie